de Noticias S.N. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias S.N. Miércoles 24 de febrero, les informan, llame el canal. Y Jessica Hasbrook, nuestros saludos a quienes nos sintonizan aquí en el país y por supuesto en el exterior y a través de Televisión Dominicana y a aquellos que están conectados con nosotros en las plataformas digitales de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Gracias por acompañarnos. Tras los reclamos de diversos sectores, de colegios privados y de padres de familia, el Consejo Nacional de Educación discute en este momento con representantes del gremio magisterial y organizaciones educativas y empresariales los mecanismos protocolares y medidas sanitarias para reabrir de manera progresiva las clases presenciales. La asociación de padres advirtió incluso conllevar a las más altas instancias judiciales su petición para la reapertura de las escuelas. Carolina Oleaga nos tiene más detalles desde la sede del Ministerio de Educación. Adelante Carolina, cuéntanos. Muchísimas gracias, buenas tardes. A puerta cerrada las autoridades educativas debaten con los diferentes sectores económicos y sociales la posibilidad de establecer un plan mixto para que los niños tomen docencia de manera semipresencial. El encuentro también se realiza a distancia ya que los representantes de la iniciativa privada y de la Iglesia Católica debaten a través de las plataformas virtuales. Mientras el colectivo de padres con la educación presencial protestó afuera del Ministerio de Educación para exigir la reapertura graduar, segura y voluntaria de las escuelas. Es decir, que los niños y niñas y padres que entiendan que pueden regresar, lo puedan hacer de manera segura y gradual. Advirtieron que en caso de que las autoridades no reabran las aulas, llevarán su reclamo al Tribunal Constitucional por entender que los derechos de los niños, niñas y adolescentes están siendo violados. No somos colegios, no somos directores, somos padres sufriendo en carne propia lo que nuestros hijos han pasado en este último año sin recibir su derecho fundamental a una educación integral, a una educación efectiva. Insistieron que según varios estudios de organizaciones internacionales, las clases presenciales no representan peligro de contagios. A su llegada al encuentro pasada a las 11 de la mañana, el ministro de educación, Roberto Fulcal, se rehusó a dar declaraciones sobre sus expectativas en torno al tema de discusión. Es todo lo que tengo por el momento, yo regreso con ustedes. Gracias Carolina. Y a propósito del tema, ¿cree usted prudente volver a las clases presenciales sin que primero sea vacunado el personal docente y administrativo de las escuelas y colegios? Queremos saber, no olvides responder con el hashtag Opina S.I.N. Aunque el gobierno busca agilizar el plan nacional de vacunación luego del arribo de 768 mil vacunas provenientes de China y permitirá inmunizar a todo el personal de salud, las autoridades sanitarias aún no tienen fecha para iniciar con la inoculación de los envejecientes con comorbilidad, mientras que los profesores serán vacunados conforme a la programación establecida y no antes, como lo había anunciado el ministro de educación. Jessica Soriano está en directo desde el hospital Salvador Begotier, donde continúa la jornada de vacunación, mediante la cual ya han sido inmunizadas 26 mil personas en todo el país. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. Hasta la noche de este martes han sido vacunadas un total de 26 mil 435 personas que trabajan en hospitales y clínicas privadas, según la viceministra de Salud Pública, quien dijo que continuarán bajo las reservas de la segunda dosis, es decir, que se guarda la segunda vacuna para los que han recibido la primera. Vamos a muy buen ritmo, cada equipo de vacunadores debe vacunar 40 por día y está vacunando hasta 45. Informó que los centros de vacunación ya están identificados, pero no están abiertos, porque esa convocatoria se anunciará próximamente. La doctora Ibelicia Costa afirmó que las fases del Plan Nacional de Vacunación se están trabajando tal y cual están descritas, esto ante la declaración del ministro de Educación Roberto Fulcar, de que profesores serán vacunados en el segundo grupo de prioridad que ha preparado el Gabinete de Salud. Iremos trabajando con las distintas poblaciones, todos atendiendo a la agenda que hay. Mientras, este miércoles continuó desarrollándose la jornada de vacunación en distintos centros de salud del Gran Santo Domingo. Le exhorto a toda la población, a todas las jornalistas, a las enfermeras y a los médicos y al sector salud que nos vacunemos todos, porque esta vacuna hay que ponérsela por la situación que estamos viviendo con esta pandemia. Porque las personas cuando tienen COVID se van al hospital y la familia no lo vuelve a ver, hasta que si se sana, ya sana y si se murió tampoco lo vuelve a ver, es muy penoso, la población tiene que vacunarse. En torno a la investigación que realizará el Ministerio Público sobre el caso de las licitaciones de compra de jeringuillas que fueron suspendidas por parte del Ministerio de Salud, la viceministra de esa institución se limitó a decir que cada institución haga su trabajo. A pesar del interés de las autoridades sanitarias por adquirir jeringas, Salud Pública aseguró que en el país hay jeringuillas para la jornada de vacunación. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña comenzó la capacitación por solicitud del Ministerio de Salud, estudiantes de medicina para que formen parte del plan Vacuna TRD. La capacitación se realizó bajo la supervisión del propio Ministerio de Salud, estuvo encabezada por el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, William Duque, y la directora de la Escuela de Medicina, Claudia Scharf. El director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, consideró que el precio de referencia usado por el Ministerio de Salud en la suspendida licitación para la compra de las jeringas no fue el más acertado. En dicha convocatoria a licitación, el Ministerio había presupuestado cara jeringuilla a 25 pesos, pese a que esos dispositivos tienen un valor de mercado de menos de 4 pesos con 70 centavos. Pimentel detalló que la cancelada licitación está bajo investigación del Ministerio Público y la Dirección de Compras colaborará en todas las sesiones que realice esa entidad. Este proceso muestra que los sistemas de monitoreo preventivo están funcionando y están activos. Segundo, que el rol y la participación de la ciudadanía vigilando el uso correcto de los recursos públicos es una realidad en la República Dominicana que fortalece la democracia. Pimentel emitió sus declaraciones tras firmar un acuerdo con el Ministerio de Economía para regular procesos de compras de las asociaciones sin fines de lucro. Las autoridades de salud reportaron nueve defunciones, dos de ellas ocurridas en las últimas 24 horas, con lo que ya suman 3.066 víctimas mortales de la pandemia. El boletín número 342 reportó además 673 nuevos contagios que elevaron a 46.395 los pacientes activos, mientras la positividad diaria se ubicó en 17.34%. Este miércoles la ocupación hospitalaria permanece en un 24% con un 43% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas y el 30% de ventiladores en uso. Ante la posibilidad de que sean sometidos a la justicia tras el allenamiento sin procedentes a la Cámara de Cuentas, los miembros titulares del organismo fiscalizador anunciaron que esta tarde fijarán su posición en torno a las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la denominada Operación Caracol. Rocío Quirós nos tiene los detalles en directo desde la Procuraduría General. Buenas tardes, Rocío. Así es, el allanamiento a la Cámara de Cuentas sigue generando reacciones en la opinión pública de cara a los procedimientos que se deben seguir en caso de que el Ministerio Público aperture una acción penal en contra de los miembros del organismo. Quienes mantienen la jurisdicción privilegiada hasta tanto sean sustituidos en el cargo, cuyo periodo venció a principios de este mes. La misma Constitución dice que la Suprema Corte de Justicia en su pleno tiene competencia para conocer de los casos penales de los miembros de la Cámara de Cuentas. Yo fui abogado del señor Andrés Terrero en el juicio político que se hizo en el Senado, pero eso es para determinar responsabilidades políticas, administrativas, no de hechos de corrupción. El juicio político que ofrezca garantías penales no está edificado en la República Dominicana. Entonces, ahí vienen ciertas cuestiones procesales de cómo vamos a presentar pruebas, de cómo se confecciona un tribunal donde una Cámara legislativa tiene ciento y algo de miembros y la otra tiene treinta. Es decir, ese diseño en nuestra Constitución no se encuentra. La institución continúa elaborando en una aparente normalidad. Este miércoles, pese a que su presidente Hugo Álvarez Pérez aseguró en la víspera que el allanamiento afectó la operatividad de la entidad debido a que el contingente de fiscales que participó en el operativo cargó con la mayoría de computadoras y documentos de pruebas. Tras el allanamiento, los abogados del organismo fiscalizador denunciaron además que el Ministerio Público se extralimitó y despojó de sus celulares a los miembros titulares, a los que alegadamente no se les permitió almorzar y sólo se les permitió ir al baño bajo custodia. Los miembros del organismo, quienes eran investigados inicialmente por presunta obstrucción a la justicia, ahora podrían enfrentar otros tipos penales que van desde coalición de funcionarios, estafa contra el Estado y lavado de activos. Es la información que tengo. Retorno con ustedes. Rocío, gracias. Las organizaciones civiles que integran el bloque popular Jesús Adón presentaron este miércoles sus objeciones al plan de la minera Falcondo para explotar la zona de Loma Miranda. El sacerdote Rogelio Cruz indicó que el grupo se mantendrá en lucha permanente hasta garantizar que las autoridades medioambientales rechacen el permiso solicitado para la minera estadounidense. Nos escuchan con las movilizaciones, también entonces nosotros acudiremos a los tribunales porque la ley 6400 es clara cuando establece los derechos colectivos y nosotros como bloque acudiremos. Adelantó que desde este miércoles el grupo de organizaciones populares comenzará protestas en todo el territorio nacional en defensa de Loma Miranda. Gracias. Gracias. Gracias.